Hola, somos Ana Yuri Güemes Cruz y Miriela Sánchez Rivera, docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es para nosotras un placer presentarles este curso dirigido a mujeres y hombres conscientes de su responsabilidad y protagonismo en la construcción de una sociedad igualitaria sin marginación por género. Queremos mediante este espacio promover la reflexión de los participantes para identificar creencias, prácticas y formas de relacionarse que reproducen la desigualdad de género. Por ello, en este curso, basado en la perspectiva de género, colocaremos en el centro del análisis la posición asimétrica de las mujeres en relación a los hombres y las condiciones de desigualdad generadas históricamente. Durante tres semanas abordaremos los siguientes temas. Uno, una mirada al pasado para comprender el presente. Dos, perspectiva de género. Y por último, no a la violencia de género. Te invitamos a reflexionar, participar y disfrutar este curso. Bienvenidos.